Así se encuentra el pozo del estadio Picasso Perata, se ha desarmado, está en estas condiciones, vamos a conversar justamente con el ingeniero Miguel Ramos sobre este pozo. General, ¿qué ha pasado en el pozo de acá del estadio? Bueno, como explicaba, digamos nosotros, más que un estudio que se ha realizado últimamente para hacer un balance hídrico, que consistía, digamos, en medir o aforar, digamos, los pozos, hemos verificado que el pozo de acá del estadio, lo que botaba 65 litros, está botando 32 litros. ¿Media la mitad? Sí, y por eso que, digamos, había menos agua que estaba la población y la peor estaba fallando. Entonces, el día de ayer hemos dispuesto a que se saque la bomba, ya la han sacado, la hemos evaluado, digamos, la que está, por ejemplo, que es parte de la bomba que han sacado. Bien, digamos, está aplicado, está destrozada la tubería, ¿no? Y eso es como consecuencia, digamos, de un fenómeno que va a pedir ariete. Entonces, ya tenemos otra bomba que se está trayendo, un cuerpo de bomba para instalarla, que está en el momento, como ya han acabado de la limpieza, la tubería descarga. Acá está la tubería, sí, y la tubería descarga, y la parte interior ya se ha limpiado, y los sedimentos ya han sacado. Hoy te vienen, como ya saben, para darle, digamos, una cuadra de tubería, y la van a lijar para hacer el pintado. Estimamos que 3 de la tarde, 4 de la tarde, se comience a bajar la bomba, y esto debe estar culminado a la mañana noche. ¿Esto es para, justamente, darle mayor presión de agua a la gente de este sector? Así es, así es. ¿Qué zona abarca? Esta abarca, digamos, la zona de San Joaquín, la zona de San Miguel, las Mercedes, gran parte, digamos, de la ciudad. Sí, para mañana, miércoles, está solucionado ya. Esperamos que sí, esté solucionado ya. ¿Con mayor presión de agua? Así es, así es. ¿No ha encontrado problemas en lo que es el pozo en sí? No, 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 todo está normal. Todo está normal. ¿Es acá el problema? Sí. ¿Cómo es el nombre de esta...? Estos son, digamos, los tazones de la bomba. Los tazones, están picados ya. Sí, y estos son, digamos, los impulsores. Los impulsores, efectivamente, están bien. No hay problema, digamos, si hubiera habido problemas de arreglamento, es lo desgasta, lila. Ya. Pero, digamos, acá se ve que están operativos. El peor nada va a ser ese tazón. Bueno, entonces, ¿espera mañana que esté todo operativo? Sí, mañana, digamos, ya debe estar, por las primeras horas de hoy día, ya está bombeando para los refuerzos para dar agua a la industria. Estamos en el pozo del estadio, aquí es donde va la bomba, justamente, en esta perforación bastante profunda. Todo esto se ha desarmado y se espera mañana ya estar solucionado el problema de abastecimiento de agua potable en la zona que abastece el pozo del estadio Picasso Perata. Gracias. 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 Gracias.